Bueno, a ver, apartado, cámaras del Motorola Edge 50 Fusion, querido amigo, lo tenemos acá. Antes que nada, agradecemos a Destro-97, que me dio una explicación, porque yo vi que la página de Motorola decía Gran Angular y se equivocaron, ya le estaba haciendo chiste. Me dice, hola Damián, la cámara de 13 megapíxeles es de Gran Angular y tiene foco variable y funciona también como cámara macro, cumple las dos funciones. Muchísimas gracias. Cuando digo, déjenme en los comentarios que otro, no me digan que son aburridos, que son lentos, que son cosos, que no. Yo todo eso, no sé de ese canal de YouTube más inmundo. Así que, muchísimas gracias, porque no me suma solamente a mí, sino a alguien que venga y lea los comentarios. Tómense el trabajo de los comentarios. La vida no es un deslí, nada más. Aunque sí. Bueno, vamos a arrancar. Habiendo dicho esto, vamos a ir arrancando con las especificaciones técnicas. Tenemos tres sensores, dos traseros y uno delantero. Vamos a arrancar con el principal, 50 megapíxeles. Vamos a por él. El sensor es un sensor Sony LYT700C. Ahora es todo un sensor, todo hardware. Si te aburres, pasa. El tipo CEMOS, apertura focal 1.8. Tamaño del pixel, una micra. Acordate. Una, y sería un tipo, una U, que no es una U, pero bueno. Pixel framing, 1.4, 2 por 2. 4. Tamaño del sensor, 1.156. El que veníamos diciendo, gran angular más macro. Que era la explicación y el agradecimiento que le estábamos dando recién. 13 megapíxeles. Sensor INIX. Hi, 1336. CEMOS. Apertura focal, 2.2. Tamaño de micra, 1.12. Tamaño del sensor, 1.3. El delantero. El que parece un corchazo. Que no se nota mucho ahí, lo tenés por acá. Está ahí, ahora lo vamos a ver igual. 32 megapíxeles. El sensor es Samsung S5KJD1. Que se pierde el misticismo porque piensan que uno lo sabe de memoria y que no tiene un machete rulo. No, no, la gente no se cuenta de eso. El tipo es ISOCEL. Vamos a hacer un coso de... No lo voy a dar nadie, como todo lo veo que hago yo. Apertura focal, 2.45. Tamaño del pixel, 0.7 micras. Tamaño del sensor, 1.314. Apertura amarillo que pasa por la de Rosca cuando se va y cuando va para el lado de Maipú. ¿Va por Melo? Una porquería esa. Le mando un saludo a la línea de colectivo. Que pasa uno cada 40 minutos. Cada que salgo a la puerta está pasando. Sí, pero no llego a tomar siquiera. Así que bueno, eso es la parte de hardware. Los sensores que tenés. De este Edge 50 Fusion. Agradecemos a la gente de Motorola que prestó el equipo para ser revisado. Vamos por acá. Vamos por acá. Y vamos a la parte de cámaras. Pantalla curva. Yo les aclaro. Ustedes saben lo que yo opiné de la pantalla curva, pero bueno, no importa. Al ser un teléfono gama media bastante, bastante completo. En este caso, acordate que es la versión latinoamericana. ¿Qué es la versión latinoamericana? Snapdragon 6, generación 1. La internacional, traducido, el resto del mundo, o sea, Latam, no Latam, Latinoamérica. Tiene un 7, un Snapdragon 7, generación 2. Varía. El procesado, entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo va a salir antes. Pero ahí tenemos al modelo y al rulo ahí escuchando, carburando. Está viendo qué pasó con el turismo carretera. Es impresionante lo de Mazacán, es tremendo. A ver. ¿Qué tenemos? En foto. Flash. La distinta disposición es automático, permanente y desactivado. Por lo visto, no vuelve. Se queda ahí. Ahí volvió. Tarda un poquito, puede ser más rápido. Preferencia de imagen. Elija, natural, ajuste automático. Y ahí usted va, natural, ajuste automático. Va jugando con eso. Listo. Temporizador. Temporizador. Arrancamos de 3, 10 y sin temporizador. Así que, pero esto podría ser un poquito más rápido. Ahí está. Relación de aspecto. 1 a 1, 3 cuartos, 9, 16. Que es la... Y este de acá, el completo. Dale. Ahí está. Después acá tiene los distintos lentes para sacar. Vamos a poner el modelo por acá. Y vamos a ver. Macro. ¿Qué dice? Modo y... Ahí está. Tiki. ¿Qué hace? Después tenemos, ese mismo se transforma, como es variable, en gran angular. Mirá vos. 1. Y 2. ¿Qué hace? Se judo. Bueno, por acá. A esto también tenemos los filtros. Que podemos... Bueno. Tenemos los filtros. Que podemos seguir variando. Ahí, ¿ves? Obviamente todo esto desde el punto de vista... Que vos le estás dando. Si yo pongo acá, va a tener otro color. Y así. Vamos viendo. Google Lens. Después tenemos modo retrato. A ver si tomo objetos. No hace desenfoque. Lo ve como un... Habría que probarlo con otros objetos. Pero, fíjate que esto no es una persona real. Aunque no se parezca a mí mi actitud. Pero no lo es. Y acá tenemos 24 milímetros, 35 y 50 milímetros. Video. A ver, ¿a cuánto vamos con el video? También tenemos lo que es macro. UltraWide 1 y 2. Y vamos a ver una cosa. Vamos a poner en 1. Y a ver si puedo cambiar. Sí, deja cambiar. Por lo menos... Está bien. Lo hace... En el zoom lo hace con... Y ahí... Vemos que le cuesta. Tengo que yo dar... Fíjate ahí. Vamos a pasar acá. Y como está tan cerca... Le cuesta un poquito. Porque lo tenemos medianamente cerca. Está como para el macro. Ahí hacemos el foco automáticamente a mi dedo. Puedo hacer disparos. Tiro Chicago. Pausar. Que ni iOS 8 y 18 lo tiene. Tomá pa' vos. Ay no, porque todavía no sale así. Ya lo estamos probando. Está el video. Así que bien. Cámara. Bien. Volvemos a darle play. Grabando. Bien. Listo. Cortamos. Acá. ¿Qué tenemos? Las opciones que tenemos. La luz. Obviamente. Activado o desactivado. Estable. Estabilización. Esto es el estabilizador para... De horizonte. Fíjese si funciona. A mí. No me ha traído... Ahí ves. Hay un... Si no me equivoco hay un video por ahí arriba. Esa voz. Dios mío. Es la relación de aspecto. ¿Dónde está? ¿Qué me quedé? Acá. 9, 10, 10, 10. Ahí, perdón. Ahí sí. No sé qué hice. Cualquier cosa. Pero, ¿por qué si toco relación de aspecto? Bueno, me cambia de 9, 16 a full. Acá tenemos 4K. Full HD. 4K. Bueno, no hay tantas opciones. Micrófono activado o desactivado. Pero bueno, no te deja... Activa. Hiciste el 720. Ya sé que... Pero bueno. Cámara lenta. Acá tenemos el doble de riesgo. Coquito. Y así ves también el tema de procesado. Y así... Bueno... Es hipnotio. qué más a ver más color directo toca sobre un color que vos quieras y todo el resto se transforma en escala de grises blanco y negro y ese color destaca supongamos en este caso night vision suponete para modo noche tenemos que probarlo eso después lo hacemos la prueba en foto después tenemos ultra res el ultra res larga los 50 megapíxeles mes vamos a tomar una foto así ultra res no 50 megapíxeles tengo una foto común si yo analizo esto que acabo de aceptar y ahora fíjate vamos a lo que es información y acá te dice me a 50 megapíxeles lo es 50 megapíxeles mira el tamaño ahí te dice el asiso que estuvo tomado pero fíjate peso, en este dispositivo 10, 10 mega casi bueno volvemos a la otra, creo que es esta esta de acá vamos para acá y fíjate 12.6 ahí tenés el tamaño y el peso en este dispositivo 3 o sea se multiplica o sea vas a usar casi 3 veces más si vos haces el tema de coso así que bueno, vamos a poner esto por acá ¿qué más queridos amigos? esto por acá esto por acá y ahí volvemos captura doble esto va a sacar adelante y atrás o podés cambiar podés rotar a mí la verdad mucho no me gusta pero hay personas que sí cabina de foto ¿qué es esto? ingresa a la cabina de foto prepárate y toma mirá vos qué copado no se le ocurra cornudo ¿eh? bueno modo diorama ¿qué es esto? ¿qué es modo diorama? bueno el que pueda cámara rápida trípode color directo en filmación cuando tienen ahí el cosito de para filmación acá lo mismo ve que tiene como un play bueno eso es lo que trae ¿qué más? vamos a la parte de configuraciones ¿la ves ahí? en configuraciones resolución de la foto de cámara estándar alta ¿eh? lo podés poner foto marca de agua google end esto yo no se lo recomiendo activar audio zoom no es que vas a escuchar no, no cuando haces un zoom el sonido satura o sea se sube el volumen general no es que vos con esto te ponés así y vas a hacer tipo la película de James Bond no no ah vos pensaste que sí Rulo y te quedaste medio así sí, sí, sí ahora después te explico bueno video de eficiencia eficientes perdón guardar en ese formato algunos reproductores no lo toman así que tengan en cuenta eso selfie despejada esto sirve para el tema de cuando usted graba se graba usted mismo no caer en el río ah bueno si no sabe a qué me refiero busquelo a ver hace que se vea esto si yo le pongo esta imagen acá no se ve invertido se vea bien para usted se tendría que ver de otra manera sonrido de obturador no estoy de Japón método de captura eh selfie con un gesto eh no captura de sonrisa vas terquito ni yo vamos mal tocar cualquier parte para capturar ah del teléfono ah perdón eh si eso es malo ya te dije el sindicato no, no, de asistente de captura no sé ah esto sí esto pero de cabeza nivelador y cuadrícula de asistencia esto tendría que ya estar por defecto prácticamente eh que más conservar último modo guardar ubicación no tiene para ampliar memoria así que no no sé dónde quiere guardarlo eh optimización de fotos así que esto es un paneo general o teniente coronel no sabemos de lo que es apartado cámara ya vimos sensores hemos hecho agradecimientos generales vimos todas las opciones que trae y a todo esto viene un video ahora que me hago el pase a mí mismo también en la condición que estés todo suyo haga la muestra en 1080 en 1080 caminando de noche haciendo deporte extremo ahora lo hago prueba de video a 1080 con el Motorola H50 Fusion acuérdate que llegó a la Argentina la versión Snapdragon 6 generación 1 a nivel internacional llegó a las 7 generación 2 tenga en cuenta eso vamos a sacar un video filmado en 4K ahí vas a ver qué tal pero en este me doy yo mismo el pase como ya me habrán dado el pase los muchachos del estudio que están calentitos yo me estoy congelando vas a hacer un poco yo mismo y el rulo al demonio le mandamos un saludo enorme así que bueno esto es lo que hay el zoom y vamos para ultra y zoom acá una buena opción que ya como está el video en el estudio lo voy a tener que mostrar en otro video pero está buena esa opción en un short lo mostraremos así que bueno nada nos vamos a hacer otro momento me hago el pase a mi mismo dale dale que te hay que llegar todavía más de si rulo cada vez que vamos para el móvil que me doy yo en el pase estoy hablando con mi otro yo será Shekin y Mr. High será una asociación iris no de High no ya voltamos en el aire ya bueno así que bueno este es el ejemplo de cómo es la afirmación en 1080 la estabilización que tiene insisto la estabilización la van a tener siempre con el primario con el sensor de lo que es el de 50 megapíxeles el principal tanto ultra wide macro y selfie no tienen estabilidad de zona óptica así que espero que te que te sirva bueno vamos a ir por acá vamos a ir retirando señores lo que sí nos ayuda muchísimo suscribirte dale like compartilo y si le vas a poner algo negativo por lo menos ve el video cornudo nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance porque no te vamos a ser apucho